Cuando lo único que puedes tener son sueños de gloria Eres capaz de arriesgarlo todo para hacerlos realidad Incluso la muerte de tu mejor amigo Y tu propia inocencia Felicidades Escúchame, madre, tengo que hacerlo, es mi única oportunidad Si fracaso, por lo menos lo habré intentado Tu propia moral ¡Estás ciego, Juan! ¡Tú no eres más que un perro para ella! Ella era su obsesión Los toros, su pasión Ella lo llevaba a la locura Ellos, su gran éxito Ella la atracción irresistible Ellos la fama enloquecida Ella el amor Ellos el valor Ella el sexo Juan es mi marido Mira, no te he robado a tu marido, querida No estoy interesada Solo lo tomo prestazo cuando vengo aquí Alcanzar todos tus sueños Y enloquecer por la mujer que no es tuya En su mejor momento En su triunfo He dejado a mi mujer por ti Quiero casarme contigo Mira Me gusta acostarme contigo Mucho Y eso es más de lo que puedo decir de muchos de los hombres que he conocido Pero si quieres seguir viéndome No olvides nunca esto A mí no me ata nadie Ni tampoco olvides Mi pequeño y valiente matador Que por muchas orejas que cortes Por muy lejos que llegues Siempre serás para mí el hijo de una criada No te basta con que Pepe Serrano te quite a esa zorra ¿Quieres que además te quite el sitio? Pero el riesgo puede cambiarlo todo Yo soy más hombre que tú En la plaza y aquí ¡Lárgate! ¿Usted quiere que me vaya? ¿Quieres tomar una copa? Un momento O se va o... ¡Cállate! Estás borracho Tengo miedo Por primera vez en mi vida Tengo miedo, Carmen No Tienes miedo porque estás solo Eso es todo Si ella te llamase mañana Correrías otra vez a buscarla Te quiero, Carmen 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 Puede incluso Llamarlo a la muerte Sangre y arena ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.